Largaron en el clásico Clausura Copa Ítalo-Salvador-Palito Vidal. Sale muy juntos, va a ser la vanguardia de los tramos iniciales por el centro de la pista número 5, Alguero con ventaja sobre el 10, Atomopay. Por el lado de la pista queda el competidor número 1, Rinton, más adentro lo hace el competidor número 2, Adio. Hicieron el ingreso en el primer codo con el 5, Alguero en la vanguardia. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el número 10, Atomopay. En la tercera colocación queda el competidor número 1, Rinton, más adentro lo hace el competidor número 2, Adio. Se aparentan los competidores hacia el ingreso en el opuesto, siempre el 5, Alguero en la vanguardia. Mantiene cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 10, Atomopay. En la tercera colocación fue ahora el competidor número 1, Rinton, más adentro lo hace el competidor número 8, Baraón, que va al cuarto lugar, abierto lo hace el número 9, Vasco Caribeño, que queda quinto. Pasaron por los 1300 metros, siempre sin variantes, el 5, Alguero en la vanguardia. Hacía corta en las distancias, mantiene todavía sobre el número 10, Atomopay. Se va arrimando también el número 1, Rinton. Del fondo lo hacen tirando juntos, el número 8, Baraón, y el número 9, Vasco Caribeño. Va a ser el número 7, Golden Success. Se aparentan los competidores a pasar por los 900 metros. El 5, medio cuerpo de ventaja sobre el 10, Atomopay, que va resueltamente a buscar el puntero. Lo propio va a ser el competidor número 1, Rinton, y abandonaron la recta de enfrente. Siempre el 5 en la vanguardia, ahora vuelve, estirar un cuerpo de ventaja sobre el número 10, Atomopay. A dos cuerpos y medio se viene arrimando el competidor número 1, Rinton, están en la mitad de codo. El 5, Alguero, medio cuerpo de ventaja sobre el 10, Atomopay, que insiste en busca del puntero. Expectante muy cerca de los mismos, lo hace el competidor número 1, Rinton. Del fondo se viene arrimando el número 7, Golden Success, el 8, Baraón, y el número 9, Vasco Caribeño. Los competidores de la undécima del programa se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el 5, Alguero, pequeña, ventaja sobre el 10, Atomopay, que va resueltamente a buscar el puntero. Abre y va en busca del mismo, es el número 1, Rinton, lo propio hace el 8, Baraón. Últimos 300 metros para el disco, lo hacen luchando el número 10, Atomopay, pequeña, ventaja sobre el competidor número 1, Rinton, que lo domina. Abre y va en busca del puntero, si pasa del largo al 8, Baraón. Más abierto lo hace el competidor número 4, Spaghetti Way. Últimos 100 metros para el disco, reñida, lucha por la vanguardia. El 8 a 4, correcto de unos pocos metros para el disco, lo van a cruzar en parecida línea. El 8, Baraón se avalta, mantiene pequeña ventaja sobre el 4, Spaghetti Way y cruzaron el disco.